¡Suscríbete al canal! Este es la edición de Wii Este es el remake del juego de Fatal Frame 2 Que salió originalmente para la Playstation 2 Vamos a ver la historia De modo normal Este juego que realmente trae mucho de ese terror japonés De esas películas japonesas Que la verdad Pues si está Algo cañón Y aquí empieza la historia De estas dos hermanas En este caso las voces están en japonés Pero están los subtítulos en español Para no perdernos nada la historia Vamos a bajar un poquito mi tele Para que no se oiga este eco Como digo este terror muy japonés Y nos ponen a dos Este Hermanas Este También Un poquito de fanservice Para Todos Los que les gustan Estas lolis Aquí aparece una mariposa Como digo es mucho mucho del terror del cine japonés Jugando mucho con el sonido Este Las escenas y demás Muy tipo lo que era el El aro original No la versión de Americana Sino la versión La buena La japonesa Aquí que se le fue la hermana Y que 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 tenemos que ir por ella Este juego Ocupa un poquito Las capacidades de No totalmente Pero este Si las ocupa Digamos De manera Adecuada Para que no sea tan bien cansado El estar jugando este juego La sala de Fatal Frame Estarán muchos de acuerdo conmigo Que es una de las Más atemorizantes Del mundo de los videojuegos ¿No? Los dejo aquí para que disfruten Las escenas Y volvemos aquí a la acción Porque ya tenemos que Usar un tutorial Que nos dice Cómo movernos Bla 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 Vamos a saltarnos Estos tutoriales Simplemente vamos a caminar Hacia adelante Yo no sé Como digo Este terror Japonés De sentirte Solo Fragil Desprotegido En una situación Este Desconocida Creo que eso es de lo mejor Que tiene El terror Japonés ¿No? Por algo Son tan buenas Sus películas Y se han hecho Versiones Americanas De esto La mariposa de nuevo ¿Qué, qué, 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 quién sabe dónde estamos? Nos perdimos en el bosque Estamos buscando a mi hermana Y no aparece Hay una cosa rara ahí Como una especie de monumento No sé qué sea Para los que les guste más La cultura japonesa Pues sabrán más de esto que yo Un saludo por ahí también A mi perro Que está ladrando de fondo Si lo escuchan Dicen la aldea perdida Vámonos Vámonos No dejen también de seguirme En mis redes sociales En Facebook como Gamer Chronicles MX En YouTube también Como Gamer Chronicles MX Y en Twitter Como Arroba Quefrengus Aquí dice que nos encontramos En una aldea Que En la que atrae a la gente perdida En el bosque Capítulo 1 La aldea perdida Vale Vamos a darle A Que me pide examinar Puedo ver los tejados De las casas De una pequeña aldea En la oscuridad A lo mejor allí Nos pueden decir Cómo volver a casa Lo dudo Pero pues vamos a Checar Tutorial Aquí nos dicen Que para guardar Y no sé qué más Ahorita no vamos a guardar Hasta que terminemos El primer capítulo Para no hacer esto Tan largo Y enfrente hay algo Y aquí nos muestran Otro tutorial No los Se puede recoger Ok Podemos recoger Eso que está en el piso Parece un bolso Es como Por mí Nos van contando La historia No más o menos Un artículo En la fecha De hace un año Crecen los temores Sobre el topógrafo Desaparecido Crecen los temores Sobre el topógrafo Desaparecido Aumenta la preocupación En torno a un topógrafo Que habría desaparecido Mientras visitaba El emplazamiento De la nueva presa De Mizukami Masume Makimura De 26 años Fue a estudiar Algunos monumentos Históricos Que serán cubiertos Por el agua Tras la construcción De la presa Fue visto por última vez Hace hoy Cinco días Se abandonó La búsqueda Del topógrafo La búsqueda De Masumi Makimura 26 El topógrafo Desaparecido Desde el día 4 Ha cesado Ayer se cumplieron 10 días Desde su desaparición Mientras Inpeccionaba El emplazamiento De la futura presa De Mizukami Ok O sea que un tipo Se perdió Y aquí hay una foto Ok Bla 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 No sabemos Donde está Todo lo demás Tutorial Bla 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 Ok No dice Cómo abrir cosas Vamos a seguir Para ver Tengo que llegar A la aldea Ya O sea Ahí hay alguien Caminando Uy Estoy yendo para acá Hay alguien Allá adentro Está en la manita Que qué Que no es la mano De ella Tómala ¿De quién habrá sido Esa manota Loca Aquí había alguien Aquí había alguien Estaba cargando El payaso Ahí Abrimos nuestra Pubertita Vamos a ver Nos va a salir Ahí El asesino Como digo El terror Japones es más psicológico Que el americano Que es más de Destazar Y todo eso El japonés En eso se caracteriza Un terror Más psicológico Llevándote A la paranoia Perdón Casi casi Y eso es en lo que Se basa mucho Este tipo de terror Pumse De droganos Buscando a Masumi Era el topógrafo Creo Están buscando El topógrafo Como digo Mucho terror Psicológico Ideal Para este mes Del terror Aquí en el Animatónico CMX Estamos terminando O ya cerca De terminar Este mes Del terror Y quedamos Aquí con Exactos Juegazos Eso es que si Tienes que jugar Con la luz apagada Estamos en una Casita Embrujada Señores Una casita Japonesa Embrujada Ahí hay alguien El miedo El miedo Nos empieza A Carcomer Señores Le damos La sabanita Y al fondo Está Hacemos lo que Cualquiera haría Ir a buscar Al Fantasmin Porque ¿Qué nos hace Un fantasma? ¿Qué nos puede Hacer un fantasma? Hay algo en el suelo Una linterna Ya tenemos La linterna De los Cazafantasmas Ah, no La de Luigi Me gusta algo Pues eso Sí Lola 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 Ok 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 No sabemos Qué vamos a hacer Pero lo vamos A intentar Ya que tengo Una lámpara Ya soy inmune A todos los Fantasmas Solamente Uso del Wear Mode Así de arriba Y hacia abajo Tutorial Obviamente Es el primer nivel Me van a salir Todos los tutoriales Antes que nada Pero vamos a saltarnos Lo Más posible Cuaderno Asumisoy Miyako He venido a buscarte Volvamos a casar juntos Juntos podremos salir de aquí Si le des esta nota Por favor Grita Estoy segura Que no andaré Muy lejos Estoy segura O sea que Como que vino su novia A buscarlo Y nada más Este No No lo encontró O no sé A ver Qué hay aquí A través de las velocidades De la ventana Se ve el interior De la habitación Ok Vamos a andar De fisgones Miren Lámpares de la habitación Están encendidas Hay un futón Tras la mosquitera Bla 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 No sabemos La verdad Pero yo me imagino Que tengo que regresar Por aquí ya no hay paso Ya nos va a salir Un fantasma Ahorita En cuanto menos Lo esperemos Nos va a salir Ahí está Uy ¿Por qué? No lo sabemos Si vino para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos muestra Hago aquí una puerta La figura Se dirigía A esta habitación Se está esperando Al lado de la puerta Pues la abrimos ¿Cuál es el problema? ¿No? No pasa que nos maten Y no que no hay nada Vamos a ver Ya que no hay nada Ni nadie Encontramos ahí Unas bolitas Las notillas Un mejor libro Sobre Subiertas series Sobre la cámara Sobre la cámara Oscura La cámara Síganme en mis redes sociales Este aparato es muy peligroso Y ahí está Una camarita Por eso es Fatal Frame En América La cámara oscura Puede fotografiar Aquello que no debería existir Aquello que no debería existir Este tipo Está echando ahí El rostro Con la cámara ¿Por qué no debería existir Utilizan las manotas Pero entonces Esto es real Pues yo me imagino que no Porque es un videojuego Ah, no Este aparato es muy peligroso Vámonos 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 Vibra el control Como si fueran latidos Del corazón Se está acelerando Sientan pelos Una cámara de folle Parece incluso más antigua Que la linterna Debe ser La cámara oscura Esto creo que es Nada más Hablando de la cámara oscura Con esto Exorcizamos Dice algo así Ok Ella ya ha escrito La siguiente Película 14 No debe existir Puede exorcizar Fantasmas Fotógrafos Menos ok Aquí hay otra bolita Otra página del libro Libreta de dama 5 A menudo oigo Un sonido extraño Cerca del altar Es como si Una especie de canción Que resuena Desde el subsuelo Será Solo el viento Ululando A través de esta vieja casa O habrá algo Al otro lado De la pared Buena pregunta Aquí hay otra Bolita Hierba medicinal Utiliza esta O sea que Mi salud Sí Cuerda riesgo Aquí Que hay alguien Aquí Pues que se deje venir Vamos a abrir Que había una puerta Es que había algo Tautoría Pulsa el botón B Para ver Ok Verá sobre el círculo Centro del valor Ok Más daño Más daño Sufrir fantasma Ok Tomamos foto Pero ¿Por dónde se fue? ¿Dónde está la chibu? Voy a ver Ah sí Lo hicimos bien Matar por el ser Blablabla Ok Para fijar en el objetivo Nada más que lo encuentre Nada más que me salga Ahí está Uy A mí no alcanzó A hacer eso Como que nos liberamos Otra vez Lárgate de aquí Desgraciares Ahí estás Ya la matamos Ya salió nuestro primer fantasma Esto se pone bueno Hay que salir de aquí Si hay que irnos Esta casa está muy tenebrosa Ok Más tutorial Espíritu El fantasma Así como su ubicación Ok Azulitos Ponen fantasma Ok No sé No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Ese fantasma Me va guiando ¿No? Más o menos Hacia donde tengo que ir Recina Marica No 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 hay nada. ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Ah! 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 Ahí está. Se metió en esa puerta. Aquí hay una cosita... Una bolita. Muy tenebroso esto, eh. Ok, libretadama 1. La aldea perdida. Hasta yo he oído rumores que corren sobre este lugar. Sobre una masacre el día de un festival que borró la aldea del mapa. Sobre las piedras guardianas gemelas que atranen a los viajeros a la aldea. Sobre como una vez que han cruzado las puertas Tori, no se puede volverse. Aquí estamos atrapados. La aldea está envuelta en una noche maligna y eterna. Las carcajadas de una mujer residen en sus calles. Solo sobrevivió una chica de la aldea. Esto se pone loco. Más tutoriales... Más tutoriales... Va a parecer una pista si la retratas. Vamos a... Aguachar, entonces. Voy para la cámara. Fotito. Tengo un rostro ahí deforme. La foto aparece en un lugar distinto. Aparece el balacero donde encontré la libreta. Vale, entonces me tengo que regresar allá. Estoy un poquito enfermo también. Eso hace que... Disfrute más este tipo de juegos. Ok, bla, bla, bla. Ok. Tenemos que llegar a donde encontré la libretita. Creo que era para acá. Se pone... Crazy. Sí. Aquí hay un fantasma. Aquí hay algo. O sea, tomarle foto. Ahí me lo marqué con verdecito. Órale. Un zombi. Parece un hombre herido. Es un zombi. ¿Qué, qué, qué, qué? Que se distorsiona toda la realidad y... Ok, creo que ya se abrió esa puerta. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas a utilizar la puerta que estaba cerrada. Sí se siente algo tétrico este juego. ¿No? Como que la ambientación, la poca luz. Este... Que nada, tienes una camarita para... defenderte. como que si está un poquito heavy les recomiendo que jueguen este juego a solas en su casa a medianoche parece que la presencia que bloqueaba la puerta se ha desmarchado vamos a abrir esta cosa vamos a terminar solamente el primer capítulo y ya de ahí nos vamos por aquí para mí descolorido de acuerdo de la pared hola vamos a abrir andamos de fisgones andamos nada más echando aquí nos mandan un botellero a medicina ok eso puede ser o no bueno aquí hay algo aquí hay un fantasma miren aquí hay un fantasma ok aquí botones con una página de arrancar en una libreta por favor que alguien me ayude si lees esta nota por favor ven a buscarme estoy atrapado en esta aldea por favor socorro mi yaku sudo se la sudo se la sudo una puertita ok ok vamos a fisgonear aquí va a salir un fantasma no no me salió nadie bueno vamos a ver vamos a ir este lado no hay nada aquí hay algo esto ya me suena que va a haber jefe pronto esto ya me suena así aquí no se puede atravesar la oreja examinar aquí hay algo que tengo que examinar hay un futón aquí está rodeado de polvo el futón está limpio vámonos si lavaban bien hay un montón de polvo bajo el futón es como si hubieran puesto aquí hace poco o sea que hay alguien vivo mejor fuimos uy se cayó esa puertita tenemos que ver que porrón tengo que dejar apretado algo brilla en la escena una llave P1 sala del hogar es que si a ver planta baja primer pisa ah ok uy pareció fantasmín aguas aguas vamos a seguir el fantasmín ay Dios mío donde está no me aparece aquí el mapa me marca una escalera si quiere la vuelta pero esta cosa no abre ah para que haya más camino creo que se metió aquí motivo creo que abrimos ya con la llave que obtuvimos y aguas aquí marco un pantalón ahí está una especie de túnica uy Dios mío a ver vamos a agarrar esto he encontrado el cuaderno de notas de Masumi estaba aquí en esta aldea pronto podré encontrarme con él ya no puedo moverme me quedaría aquí Masumi vendrá por mí lo sé y sé que encontraré el modo de sacarnos de aquí si no vuelve no hay nada vuel y hasta ahí se queda se vino a buscar al novio se metió a la aldea y hasta ahí se quedó ¿no? me imagino que es el fantasma donde fue después nadie lo sabe se fue de antro tomala ya se la va a cargar el payaso vamos ahí está el fantasma y no se ve amistoso tenebrosidad luego dice tutorial obturación precisa bla 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 se volverá rojo ok se da daño mi mente se retrocede durante una otra dimensión se la luz roja en la parte espera de la pantalla se encendera brevemente no se espera de hacer una bla 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 ok a la vuelta no te muevas marca que está ahí atrás a la vuelta ahí estás toma uy uy te lo aguanta te lo aguanta te lo aguanta no se que está aquí pero no la veo está para acá está para acá ¿dónde estás desgraciada? aquí estás aquí no tengo encuadrala maldita que está ahí pero no la veo atrás estamos tomando fotos ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? estoy marcando adelante ¿qué está aquí? al lado arriba está una crucecita cuadro letal uy se oyen ruidos en el control ah si el prometido la mató bueno el novio la mató órale mariposa carmesí vamos es medio oscura esta historia está interesante esto la verdad capítulo 1 la aldea perdida pues bueno gamers hasta aquí este gameplay yo soy Kefren espero que les haya gustado no olviden suscribirse compartir comentar nos vemos a la siguiente en este mes del terror y play y no Chau.